... El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha participado en la Mesa Redonda, las nuevas instituciones y la participación ciudadana, un acto celebrado en el Ayuntamiento de la localidad de Villalar de los Comuneros. Yo creo que, en general, en este momento los ciudadanos están un poco cansados de escuchar. Eso que se dice el desapego, la desafección... Bueno, están cansados de escuchar, por no decir de escucharnos, y lo que quieren es que les escuchemos. Y si de verdad creemos en este noble oficio, la política, si de verdad defendemos las instituciones, en este caso las instituciones propias de la comunidad, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por escuchar a los ciudadanos, por abrir esas sustituciones a los ciudadanos. Yo propondría a las instituciones, igual que hace año y medio, la Junta de Castilla y León, en marzo del pasado año, puso en marcha la plataforma de gobierno abierto, su gobierno abierto, que las cosas no van mal, que ha sido un gobierno que una vez que se paró, con la llegada de los nacionalistas al gobierno vasco, se paró el proyecto IREQUIA, que era el mejor que había en España, sin ninguna duda, le puso en marcha el Endacar y Pachi López, pero el PNV decidió ahí congelarlo, o el nuevo gobierno, el gobierno actual del País Vasco decidió congelarlo. Está mal que lo diga yo, pero si no lo digo yo, no lo va a decir ninguno de la mesa, pues lo digo yo. La plataforma de gobierno abierto de Castilla y León, en este momento, está siendo ejemplo en otras comunidades autónomas, y así se nos invita. Ha sido premiada, ha sido muy bien valorada por la Asociación de Transparencia Internacional. Hemos pasado, en la última valoración que hizo, de notable a sobresaliente, y de las seis áreas que estudiaba en tres, nos daban un diez, la máxima nota. Es decir, igual que eso se ha hecho, y se ha hecho casi a coste cero, con los recursos propios de la Junta, lógicamente, con las nuevas tecnologías, y no hay forma de poner en marcha una plataforma de gobierno abierto, yo propondría que las instituciones propias, ya que hablamos de participación e instituciones propias, pusiesen en marcha todas una plataforma de instituciones, una plataforma abierta de las instituciones. ¿Por qué? Porque si de verdad queremos que el ciudadano participe, como apunta el rótulo de la mesa, la participación ciudadana en las instituciones, lo primero que tenemos que hacer es darle información. Es decir, tenemos que devolver al ciudadano la información que él ha depositado en las instituciones o en las administraciones, porque la información que tienen las instituciones, que tenemos las administraciones, no es nuestra, es del ciudadano que nos la ha depositado, y lo primero que hay que hacer es devolvérsela, porque si no le devuelves, si no le informas al ciudadano, difícilmente va a participar. Si no tienes conocimiento, difícilmente tú puedes participar, tú te puedes implicar, tú puedes aportar tus ideas, tus reflexiones, es difícil que tú compartas algo que no conoces. Entonces, yo creo que las instituciones deberían dar ese paso de abrir una plataforma abierta de las instituciones donde el ciudadano pueda, primero, conocerlas por dentro, conocer lo que hacen, pero conocerlo al día, con la absoluta transparencia. La transparencia lo que persigue es facilitar la información al ciudadano. La transparencia no es desnudarse y decir lo que ganamos, eso es un cotilleo, que también transforma parte de la transparencia, pero eso es más un cotilleo, la transparencia es mucho más. Y la transparencia tampoco es, como algunos quieren ver en este momento en España, un antídoto contra la corrupción, que lo es, pero no hay que apostar por la transparencia como antídoto frente a la corrupción. Aunque no hubiese, aunque no estuviese pasando lo que está ocurriendo en este momento en España, por desgracia, había que potenciar la transparencia en las administraciones, porque es residual que sea un antídoto, que sea una medida preventiva contra la corrupción. Lo importante de la transparencia es que es trasladar información al ciudadano para que el ciudadano se implique, sea cómplice de los proyectos de los gobiernos o de las instituciones. Y, además, si en este momento es un buen antídoto, es una buena medida preventiva, bendito sea Dios. Pero no es lo fundamental de la transparencia. La transparencia es facilitar información para que el ciudadano coopere y se implique. Entonces, yo invitaría a todas las instituciones a que abriesen esa, vamos a llamarlo, plataforma de institución abierta para que el ciudadano se implique con la institución, conozca mejor la institución, entienda mejor la institución, entienda mejor y valore mejor lo que hace y, además, haga propuestas. Lo mismo que estamos en el gobierno. En la medida de lo posible, durante esta legislatura, hemos intentado, no solamente por parte del gobierno, de la comunidad, por parte de la Junta, que ya les digo que pusimos en marcha, y es verdad que lo pusimos, lo pusimos bien, el gobierno abierto, hemos intentado incrementar la participación de las instituciones propias. Es decir, en dos ocasiones, en lo que va de legislatura, una por año, hemos reformado las leyes que regulan las instituciones propias. En una, en la primera, a los pocos meses de empezar la legislatura, decidimos reducir el número de consejeros del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas. En la segunda, dimos un paso más. Yo creo que lo menos importante es que tengan una Secretaría General única, aunque es importante, y algún día eso que algunos veían como una cosa muy rara será ejemplo en otras comunidades autónomas, pero lo más importante es que, en la medida de nuestras posibilidades, en el proyecto ampliamos la participación en las instituciones. Y la ampliamos, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, creando un grupo dentro del propio Consejo, donde participan, está abierta la participación de toda la sociedad civil. Es decir, sabéis que en el Consejo están los representantes de la patronal, de los sindicatos, y luego hay un grupo de expertos y otros representantes, donde están la Asociación de Consumidores, las OPAS. Nosotros entendíamos, porque claro, una demanda ciudadana, que deberían de estar ahí otros colectivos, otras asociaciones de mayores, de mujeres, de estudiantes, de migrantes, de inmigrantes, y lo ampliamos siguiendo un modelo que ya existía, que era el CS europeo, que tiene un grupo de apoyo, y ese grupo participa en los informes, tanto los que tiene que emitir como los que hacen iniciativa propia. Eso fue algo que surgió del propio Gobierno cuando hizo la ley. Pero también ampliamos la participación cuando abrimos el grupo de expertos del CES a que dos nombramientos de los expertos, es decir, son muchos o pocos dos, son el 30%, nombraba seis la Junta, dos sean nombrados por donde están representados los ciudadanos, por las Cortes de Castillo y León. Eso también es ampliar la participación. Es decir, yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando si de verdad queremos que los ciudadanos empiecen a acercarse más a las instituciones y a la clase y a las administraciones, que se empiece a estrechar la brecha que se ha producido, se ha producido, es evidente, no hay más que ver las encuestas del CIS, somos el tercer problema de los ciudadanos, yo creo que somos el segundo, porque el primero es la economía y el segundo es el paro, o el primero es el paro y el segundo es la economía, eso irían en un paquete, somos el segundo problema. Y eso solo se puede arreglar, entiendo yo, mejorando, profundizando mucho en la transparencia, pero, insisto, no como antídoto contra la corrupción, eso es residual, eso también, sino como método para trasladar información al ciudadano, porque un ciudadano bien informado es el que da el paso después para poder participar, para poder opinar, para poder mostrar sus ideas, para poder criticar las cosas que se están haciendo y se hacen mal. Y yo lo pido para las instituciones propias de nuestra comunidad, que es de lo que hoy toca hablar, pero yo creo que sería bueno en España que solo hiciesen todas las instituciones, es decir, porque en este momento están cuestionadas todas las instituciones democráticas españolas, desde la corona hasta cualquier institución, si quiere el menor, todas están cuestionadas. Entonces, yo creo que todas debemos de hacer un esfuerzo, un importante esfuerzo, para conseguir que esa desafección vaya desapareciendo y se estreche esa brecha que existe entre los ciudadanos y las instituciones. Mi propuesta es esa, que todas las instituciones propias, unas directamente, como se ha hecho a través del CES, la reforma del CES, y otras a través de plataformas de instituciones abiertas, pongan, utilizando, como ya se sabe, las nuevas tecnologías, no hace falta explicarlo, pongan en marcha esas plataformas para conseguir estrechar el desafecto, para conseguir ganar credibilidad ante los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan a qué se dedican y a qué dedican su tiempo y por qué son útiles, y también para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones, sus críticas, sus gerencias para mejorarlas. Esa es la propuesta. Y termino no solo felicitando al presidente Demetrio Madrid, porque el martes le hacen hijo adoptivo de esta casa, no de esta casa, de este pueblo, sino también al alcalde, Feliz Calvo, que le entregan la medalla de oro del municipio. Yo creo que si has tenido un acierto, alcalde, no es habernos sentado aquí a nosotros. Has hecho un programa más extenso que el de la Seminci en Valladolid, has hecho un programa demasiado extenso. Claro, así estamos, ¿no?, de la concurrencia. Pero el acierto es, primero, en acordarte de Demetrio. Yo creo que nadie puede olvidar la figura de Demetrio. Los que creemos y queremos esta comunidad no podemos olvidar el trabajo que hizo Demetrio. En aquella época, cuando iban los pueblos, decían aquí vienen estos de la Junta, como si los de la Junta fuésemos unos bichos raros. Pues él llegaba allí y decían aquí vienen esos de la Junta. Y claro, no recordar eso, que fue el momento difícil. Aquí no había ningún, hay poca conciencia de enfermedad. Si estuviese Antonio Herrero, os diría que no hay ningún sentimiento de enfermedad, de comunidad. Yo creo que hay poca. Pero entonces no había ninguna, ¿no? Y arrancar es muy difícil, ¿no? Y tú conseguiste, tú y tu gente, conseguiste poner en marcha un proyecto que es la historia de un éxito, ¿no? Porque yo no creo en esos que hoy cuestionan el modelo territorial. Es muy de España, cada 35 años cuestionan el modelo territorial. No pasa nada. Ese es un vicio que tenemos los españoles, pero yo creo que es la historia de un éxito que se puede mejorar, que se debe mejorar, que se han hecho cosas mal y que hay que corregir, que hay cosas por hacer sin necesidad de modificar la Constitución. Se puede profundizar en cuestiones que no requieren modificación de la Constitución, profundizar en la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas, profundizar y mejorar la cooperación vertical entre gobierno y comunidades autónomas, que el gobierno de la nación ejerza de verdad las competencias que tiene en algunas materias, como es ser el garante de la cohesión del sistema sanitario, del sistema educativo, etcétera, etcétera. Y además, además, una vez hecho eso, no pasa nada si hay que retocar la Constitución. No pasa absolutamente nada. Pero estaremos todos de acuerdo que parece que el ambiente político nacional, o al menos lo que me llega a mí, lo que yo leo, no es el más adecuado. Entonces, si somos incapaces de sacar matrícula, por lo menos a que hemos aprobado, porque hay cosas que se pueden hacer sin reformar la Constitución. Que están ahí, no hay que tocar la Constitución y que se pueden y se deben hacer. Que se pueden hacer otras cosas también reformándola, claro que sí, pero como ahora la situación política en España parece que no es la más adecuada para conseguir un gran pacto entre los dos grandes partidos, porque reformar la Constitución requiere unas mayorías muy cualificadas, que ahora es imposible. Lo veíamos ayer en un debate, lo vimos antes de ayer en otro debate, en las Cortes Generales. Bueno, pero por eso no debemos de estar parados. Yo creo que se puede avanzar hasta que sea posible reformar la Constitución, se puede avanzar para mejorar el modelo y se puede avanzar mucho, porque yo creo que hay muchas cosas que no se han hecho y que deberíamos entre todos hacer. Gracias. 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 Gracias.